Bienvenidos a todos a esta séptima clase del curso de robótica con Arduino de manera básica en el cual nos vamos a adentrar al manejo de las entradas analógicas. Entonces, sin más, comencemos. Una entrada analógica es aquella que nos permite ingresar valores analógicos del ambiente hacia el sistema. Es decir, a través de un pin específico vamos a poder enviar esta cantidad de valores que están interpretados a través de esta señal analógica que en nuestro caso es continua y va a poder enviarlos hacia Arduino para generar un determinado proceso. Toda placa Arduino cuenta con un conversor analógico digital y este conversor analógico digital permite asignar valores de entrada entre 0 voltios y un voltaje de operación que por lo general es entre 3.3 o 5 voltios. Para poder emplear una entrada analógica utilizamos Analog Read y su sintaxis sería de esta forma, Analog Read del pin específico acompañado de su punto y coma y Analog Read con la R mayúscula para poder trabajar. Dentro de la placa Arduino, en el caso de la placa Arduino Uno, tenemos tanto pines analógicos y digitales. Todas las placas Arduino cuentan con una entrada analógica, las cuales se identifican con ese sufijo que está por delante del número, el cual es la A. Esta A por delante me indica que va a ser un pin de entrada analógica y por eso acá igual vemos que dice Analog In, entrada analógica a través de estos pines, que son los que los vemos ahí en la placa, ¿no? El A0, A1, A2, A3, A4 y A5. En el caso, por ejemplo, de Arduino Uno, estos pines analógicos pueden trabajar a razón de 10 bits, a diferencia de una salida analógica, nos proporciona sólo 8 bits y es de ahí que nos da 256 valores. En este caso, el valor máximo que nos va a generar va a ser de 1024 valores, los cuales están desde el 0 hasta el 1023. ¿Por qué no llega hasta el 1024? Porque se encuentra incluido el 0. Esta es la tabla de entrada analógica por diferentes placas. Por ejemplo, las placas Arduino Uno sólo cuentan con 6 pines de entrada analógica, los cuales son del A0 hasta el A5 y el voltaje de alimentación es de 5 voltios. Por ejemplo, yo les mencionaba acá, o bueno, en la diapositiva anterior, que pueden generar dependiendo al valor asignado, puede ser 3.3 o 5. ¿De qué va a depender? Del tipo de placa, porque hay algunas que trabajan a 5 voltios y hay otras que trabajan a 3.3 y es lo que vamos a ver a continuación. La placa Arduino Mini o Pro Mini y Nano igual trabajan a 5 voltios, pero estos dos cuentan con más pines analógicos que la placa Arduino Uno. Por ejemplo, estas dos cuentan con 8 pines analógicos, los cuales están desde el A0 hasta el A7, pero igual trabaja a razón de 10 bits, sólo aumenta la cantidad de pines analógicos. El Mega, el Mega 2560 y el Mega ADK igual trabaja a razón de 5 voltios, pero estos otros ahora cuentan con 16 pines analógicos, los cuales están integrados desde el A0 hasta el A15 y la resolución máxima en bits igual va a ser de 10 bits. El Arduino Pro Micro trabaja a razón de 5 voltios, pero cuenta con 12 pines analógicos, los cuales son del A0 hasta el A11 y enseguida vamos a ver qué significa este asterisco. Igual trabaja a razón de 10 bits. Tanto el Arduino Pro Micro como el Arduino Leonardo tienen las mismas características como podemos observar aquí en la tabla. Luego el Arduino Zero, y es aquí donde cambia, miren, el Arduino Zero, por ejemplo, trabaja a una alimentación de 3.3 voltios, es decir, que sólo van a poder trabajar en 13 rangos en su alimentación. Igual cuenta con 6 pines analógicos de entrada, pero este otro puede trabajar hasta 12 bits. Estos doble asterisco lo vamos a ver igual a continuación. En el caso del Arduino Due, igual a alimentación de 3.3 voltios, y cuenta con 12 pines analógicos de entrada, donde su resolución máxima igual va a ser 12 bits, al igual que cualquier Arduino de la familia MKR, es decir, el MKR1000, el MKR1500, MKR2000, y todos los MKR que actualmente existen, que también trabajan a 3.3 voltios, y cuentan con 7 pines analógicos, los cuales están desde el A0 hasta el A6, y a 12 bits. Ahora, ¿qué significan los asteriscos? El primero, en el caso del PROMICRO y Leonardo, los pines analógicos desde el A0 hasta el A5, están etiquetados en la placa, es decir, pueden verlos en la placa, pero desde el A6 al A11, no están etiquetados, pero se los puede verificar a través de los pines 4, 6, 8, 9, 10 y 12, es decir, a través de los pines digitales 4, 6, 8, 9, 10 y 12, pueden funcionar igual como pines analógicos de entrada. Esto se debe en base al microcontrolador de trabajo, porque por lo general la placa Arduino Uno, trabaja con un Almed 328P, Arduino Nano y Mini trabajan con el mismo, Arduino Mega 2560 y ADK trabajan con un 2560, pero el PROMICRO y el Leonardo trabajan con un Atmel 16U2, entonces por eso cambia en su arquitectura el pinout. Y en el caso de los doble asterisco, es lo siguiente, tanto el Arduino Zero, Due o cualquiera de la familia MKR, trabajan a razón de 10 bits por defecto, pero si ustedes quieren pueden modificar su resolución en bits utilizando la función Analog Read Resolution. A través de esta pueden hacer la modificación para que trabaje ya no a 10, sino a 12 bits. ¿Y cuántos valores analógicos de entrada podríamos tener a través de esos pines? Vamos a calcularlo. Para poder calcular el valor a través de bits, utilizando una entrada o una salida, lo que nosotros hacemos es lo siguiente, ponemos como base el número 2 y lo elevamos a la cantidad de bits que soporta, por ejemplo este va a soportar 12 bits, entonces el valor al que puede llegar es de 4096, como estaría incluido el 0 puede llegar hasta 4095. Ahora vamos a hablar del potenciómetro. Un potenciómetro básicamente es un dispositivo que nos permite variar la resistencia de forma manual, entre un valor mínimo que va a empezar en 0 ohm hasta un valor máximo, dependiendo al tamaño que tenga el potenciómetro. Si el potenciómetro es de 1K, van a poder evaluar desde 0 ohmios hasta 1000 ohmios. Si es de 5K, hasta 5000 ohmios. Si es de 10K, hasta 10.000 ohmios. Y así con cualquier potenciómetro que vayan a utilizar. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar el día de hoy con un potenciómetro de 10K. Es un potenciómetro estándar para el manejo de circuitos dentro de la electrónica digital. Los potenciómetros como tal cuentan con tres estados. Dos estados fijos, los cuales van a tomar los valores de positivo o negativo y un contacto variable, el cual va a funcionar como una señal de datos. Y esta señal de datos es mediante la cual nosotros vamos a enviar información desde el sistema hacia Arduino. Y dentro de los potenciómetros existen diferentes tipos entre los cuales vamos a mencionar el lineal en el cual acá estaría su valor 0 y acá estaría su valor máximo. El rotativo, que si está todo a la izquierda es el valor 0 y todo a la derecha es el valor alto que sería 1023. Y el logarítmico. Estos primeros dos son potenciómetros lineales. Es un potenciómetro lineal porque el comportamiento de este potenciómetro va a ser de línea recta. En cambio, este otro, el logarítmico, no está de línea recta, sino su gráfica es diferente, ¿no? en cuanto al proceso de datos igual. Por lo general, los potenciómetros logarítmicos se los utiliza más que todo en las consolas de audio. Y en el caso de los rotativos y los lineales son básicamente los estándares. Nosotros vamos a trabajar con este potenciómetro que tenemos acá. A través de este potenciómetro, nosotros, ¿cómo podemos saber cuál es el positivo? Acá, por ejemplo, nos dice que tiene dos contactos fijos. Este que está a la izquierda es el positivo, el de la derecha es el negativo, y este último que está aquí al medio, este que está acá al medio, muchachos, es la señal de datos. Es decir, a través de este pin del medio es donde ustedes conectan un valor analógico que vayan a enviar. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál va a ser el valor que va a cambiar? Va a depender de esta pequeña perilla que tengamos acá. Dependiendo cómo lo vayamos moviendo, va a ir mandando un valor. Si está todo a la izquierda va a mandar 0, y si está todo a la derecha va a mandar 1023. Así es como funciona el potenciómetro. En el caso de este potenciómetro rotativo, igual viene su presentación para que sea logarítmico. ¿Cuál es la diferencia? Que el rotativo que funciona de manera lineal por delante, acá, por ejemplo, en esta parte de acá arriba aparece el valor del potenciómetro. Si viene con una B por delante es un potenciómetro lineal. Si viene con una A por delante es un potenciómetro logarítmico. Pero por lo general más se comercializa la B, que es el que se utiliza en la mayoría de los circuitos y demás. Y al lado de esta B o esta A viene el valor del potenciómetro. Si ustedes tienen un potenciómetro de 10K, aquí va a decir B 10K acompañado de la K como tal. Acá arriba en letras de color blanco. Si digamos es un valor mucho mayor, es 10M, entonces va a ser en vez de K 10M o gigas dependiendo al valor del potenciómetro como tal. pero en eso varía. Si es B es lineal, si es A es logarítmico. Esa es la diferencia entre un potenciómetro rotativo logarítmico y lineal como tal. Ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. Hay que encender un LED empleando un pin PWM a través de este potenciómetro. Y aquí surge un pequeño problema. Y el problema es el siguiente. ¿Cómo yo puedo generar un valor a través del potenciómetro? Si este potenciómetro a través de un pin de entrada va a generar 10 bits y este LED a través de un pin de salida va a generar 8 bits. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es integrar esos 1024 valores en 256. ¿Cómo se hace eso? Para poder generar ello hay una función matemática que se conoce como la regla de 3. La regla de 3 nos decía que nosotros teniendo 3 valores podemos obtener el cuarto. Básicamente la regla de 3 se encarga de hacer una conversión de unidades. Nos vamos a apoyar en dicha regla para poder hacer esto. Para poder integrar 1024 valores dentro de los 256 que soporta el LED cuando está conectado a un pin PWM. Y tengan en cuenta eso. En el caso del potenciómetro vamos a poder graduar esa intensidad de brillo del LED siempre y cuando esté conectado a un pin PWM. Si digamos estuviera conectado aquí al pin número 4 no voy a poder calibrar la intensidad porque no es PWM y solo voy a poder hacer que se encienda o se apague y no tanto cambiar la intensidad de brillo. Por ejemplo en la anterior clase hemos aprendido a cambiar los valores de la intensidad de manera automática. Ahora lo vamos a hacer a través del potenciómetro de manera manual. y para eso vamos a emplear la función mapeo. La función mapeo trabaja de esta forma va a hacer que este 0 se convierta en 0 en un nuevo valor y 1023 a 255 de la siguiente forma. Es una función matemática que viene dentro del IDE la cual te permite hacer esto una conversión de unidades y se escribe como map entre paréntesis lo que significa mapeo. A través de esa función map voy a poder generar esa regla de 3 y su sintaxis para la función mapeo es la siguiente escribo map y dentro de los paréntesis la señal es decir de qué lugar o qué pin voy a convertir esa señal en este caso sería de un potenciómetro entonces de este potenciómetro voy a convertir la señal pero ¿cuál es el rango inicial? toda entrada analógica su rango siempre va a ser de 0 a 1023 y el valor final es decir ¿a cuál va a ser el nuevo rango? y el nuevo rango se supone que ahora estoy trabajando con un LED y el LED solo llega de 0 a 255 entonces en este caso va a ser el mapeo del potenciómetro de 0 a 1023 que sabemos que siempre va a ser para una entrada analógica y al valor que quiero convertir de 0 a 255 entonces en este caso a eso equivale ahora sí tiene mucho más sentido esta parte ¿no? que si está en 0 va a valer a 0 y si está en 1023 es equivalente a 255 es decir todos esos valores que van a estar entre 0 y 1023 los va a convertir y los va a mapear en un nuevo valor de 0 a 255 una vez que se genere eso vamos a poder hacer el encendido del LED entonces ahora me voy a ir a Arduino voy a inicializar variables constantes ¿no? int del LED verde que está conectado al pin número 5 tengo después a un potenciómetro que está conectado al pin a 0 y luego tengo a una lectura que solo la inicializo en el setup hago un pin mod pin mod del LED ¿no? el LED con un comportamiento de salida LED con un comportamiento de salida y acá está lo interesante cuando nosotros trabajamos con los potenciómetros estos pines que tenemos acá en la placa Arduino siempre van a ser de entrada estos pines siempre van a ser de entrada entonces como siempre van a ser de entrada por defecto no es necesario que las inicialice en el setup no es necesario indicar que va a ser un comportamiento de entrada si no estuvieran configurados de esa forma nosotros tendríamos que hacer esto pero como les mencionaba estos pines cuando son de entrada no es necesario que los anote el programa ya los sobreentiende entonces acá vamos a crear ahora una variable local estas de acá arriba son variables globales entonces en la lectura lo que yo voy a hacer es un analog read del pin específico cuál sería el potenciómetro después paso a hacer mi conversión porque acá hasta ahorita va a recibir 10 bits o va a recibir de 0 a 1023 yo tengo que hacer que esto se convierta de 0 a 255 para eso entonces aquí voy a crear ahora una variable local y para eso voy a crear un int que se llame intensidad y esta intensidad va a ser igual al mapeo que es donde voy a hacer mi conversión el mapeo me dice que primero ponga la señal la señal es la lectura porque en lectura se está almacenando el valor del potenciómetro luego los valores iniciales 0 a 1023 y los valores a convertir 0 a 255 una vez que tengo eso imprimo en el led como es un pin PWM sería un analog write en el led verde el valor de qué de la intensidad ¿por qué la intensidad? porque es ahí donde nosotros ahora tenemos la conversión de las unidades ahí es donde se está convirtiendo el valor y ese sería todo el código voy a pasar a hacer ahora mi circuito a través de Tinkercat ahora ¿cuál es la diferencia entre el circuito que yo voy a tener en Tinkercat y el circuito que tenemos de manera física? los circuitos de manera física tienen lo siguiente el potenciómetro está separado sus patitas por un carril cada uno de sus terminales está separado por un carril en cambio en Tinkercat no en Tinkercat las tres patitas están unidas en eso cambiaría ¿no? por eso yo les decía que es mejor a veces trabajar con un circuito de manera física que de manera virtual ¿no? o simulada y una vez que tengan eso si es que ya lo tienen en el circuito pueden subirle el programa por ejemplo acá yo lo voy a borrar esto voy a borrar este otro y acá voy a conectar un LED teníamos de color verde que está conectado al pin número 5 el cual casualmente es un pin PWM ¿no? ya está el LED voy al código voy a pegar acá el código que acabamos de hacer y con eso tendría que dar tranquilamente entonces si yo voy moviendo el potenciómetro fíjense conforme voy moviendo dicho potenciómetro la intensidad del LED va subiendo igual voy bajando y baja ¿no? aquí en la parte izquierda es como si le estuviera dando 0 ohmio y acá le estaría dando el máximo umbral ¿no? en sí lo que hace el potenciómetro es indicar la cantidad de voltaje que va a ingresar a través del potenciómetro al LED entonces acá le estoy asignando 5 voltios a este otro lado le estoy asignando 0 voltios ¿no? por eso se enciende menos aquí le voy asignando un poco más acá estoy básicamente en la mitad en 2.5 es así como funciona dicho potenciómetro ¿y qué otra diferencia más hay en cuanto a Tinkercat? Tinkercat aquí están sus pines y el potenciómetro su perilla está hacia adelante por eso es que su conexión igual cambia la parte derecha está en positivo y la parte izquierda en negativo de manera física la perilla está hacia atrás es decir de manera opuesta y la patita izquierda está hacia los positivos y la derecha hacia los negativos ¿no? si digamos yo lo conectase este de Tinkercat tal como está aquí de esta misma forma si esto yo lo conecto en este otro sentido va a seguir funcionando si va a funcionar pero va a hacer su medición en sentido contrario es decir ahora yo tendría que apagarlo hacia este otro lado ¿no? y lo voy encendiendo hacia la izquierda esa es la diferencia ¿no? entonces por esa razón les mandé este otro circuito más temprano ¿qué es lo que hemos hecho acá? primero hemos generado tanto variables y constantes antes del setup para el LED para el potenciómetro y acá por ejemplo solo inicialice una lectura no les estoy dando un valor a la lectura no tiene un valor determinado simplemente está inicializada y estoy indicando que voy a trabajar con esa lectura ¿se puede hacer eso? sí, sí se puede hacer en el setup solo inicializo el LED y no el potenciómetro porque Arduino sobreentiende que cuando trabajas con un pin analógico de entrada no es necesario ingresarlo en el setup en el loop ¿qué es lo que estoy haciendo? a través de esta lectura es aquí donde inicializo a través de esta lectura lo que yo hago es generar una entrada analógica ¿a través de qué? del potenciómetro es decir acá yo tengo mi potenciómetro entonces este potenciómetro conforme yo vaya moviendo esta perilla que tiene el potenciómetro esta patita que está aquí al medio es la que va a encargarse de enviar los valores a través del analog read y se van a almacenar en la lectura eso es lo que se encarga de hacer pero el analog read si o si te pide de qué de dónde entonces el potenciómetro está conectado al A0 ¿cómo sé yo que está conectado al A0? a través de este circuito acá este del medio es la señal de datos y estamos conectándolo al A0 entonces si digamos esta señal yo la estuviera conectando al A4 entonces acá tengo que ponerlo igual acá sería en A4 dependiendo al pin analógico que usen lo cambian luego de eso lo que hacemos es crear una variable local ¿cuál es la diferencia entre una variable local y una variable global? estas de acá son globales la variable global la puedes utilizar en cualquier parte del programa en cambio la variable local solo va a funcionar en el setup o donde está inicializada que sería la intensidad si digamos yo esta intensidad llamo aquí pero no la tengo creada entonces me va a dar un error porque me va a decir no existe intensidad no está declarado y en la intensidad ¿para qué yo estoy creando esta variable local? para que se encargue de mapear el valor de la lectura entonces el mapeo me dice tienes que darme un pin mediante el cual yo voy a trabajar ¿cuál es la señal de datos? entonces la señal de datos está en lectura porque ahí estoy almacenando lo del potenciómetro si no es un potenciómetro sea cualquier componente supongamos un sensor igual funcionaría y luego de eso me dice una vez que ya está ya tengo la señal quiero saber qué tipo de comportamiento tiene entonces al ser una señal analógica siempre va a ser este valor siempre todo nunca va a cambiar de 0 a 1023 lo que tú puedes cambiar es esta parte a los valores que quieres que se modifique entonces yo quiero que ahora cambie de 0 a 255 porque es lo que soporta el LED para poder funcionar entonces pongo de 0 a 255 luego me paso acá analog write ¿por qué? porque voy a imprimir ahora en el LED el valor que ya he convertido aquí ya convertí este valor voy a imprimir entonces en el LED voy a imprimir el valor de qué? de la intensidad esta intensidad lo imprimo y una vez que se imprime va a ir imprimiendo constantemente ¿por qué no le pongo aquí un delay? porque si le doy un delay va a haber retardos en lo que cambie a la siguiente posición el potenciómetro como tal si por ejemplo yo le pongo un delay aunque sea de 10 va a tener un retardo de 10 milisegundos en lo que mueva la perilla de la izquierda hacia la derecha o aunque mueva un poco entonces sin el delay hago que la respuesta sea inmediata así es como funciona este ejercicio pasamos entonces para ustedes el siguiente ejercicio si lograron entenderme tienen que hacer esto encender dos LEDs con un solo potenciómetro al mismo tiempo se van encendiendo entonces acá yo tengo el potenciómetro lo voy cambiando voy moviendo la perilla se va encendiendo el brillo de dichos potenciómetros ¿no? ¿ven? va subiendo voy subiendo hasta el final se enciende está completamente encendido y ahora lo bajo a la mitad y lo apago y se apaga por completo eso es lo que tienen que hacer nada más 5 minutos para que logren la solución y mandan su respuesta ok pasamos a la solución entonces acá ahora tengo un LED amarillo que está conectado al pin número 6 todo lo demás sigue siendo lo mismo y acá voy a poner ahora el LED amarillo ya está ya aumentaría solo esto si han llegado a esta respuesta es válida la que enviaron esto es lo que hicimos he aumentado un LED amarillo lo he generado como salida y como la lectura se almacena dentro de la variable global lectura no hay que hacer la intensidad sigue siendo la misma en los mismos valores y esa misma intensidad la imprimo en el LED verde y en el LED amarillo y ahora en Tinkercad igual ¿no? lo voy a pegar voy a completar con un segundo LED que estaría por aquí ok acá ya lo tengo y ahora si yo lo pongo aquí se enciende ambas por completo se enciende todo voy bajando se apaga ¿cómo sería el trabajo para dos potenciómetros? entonces dice vamos a controlar la intensidad de brillo de dos LED que están conectados a pines PWM a través de dos y PB va a controlar al LED verde que está conectado al pin número 5 y PA al LED amarillo entonces esto se los voy a pasar para que vayan haciendo sus circuitos yo voy a terminar de acceder acá para el segundo potenciómetro les voy a explicar la respuesta de este ejercicio y luego les doy uno para ustedes sobre el mismo ¿no? como vamos trabajando entonces aquí tendría el positivo negativo y este era segundo a lo que me decía el enunciado el P verde que está en el A1 este es pal verde y este otro sería el amarillo listo ese sería el circuito en Tinkering igual se los voy a pasar por si están haciendo el circuito y voy a pasar a hacer ahora el código en Arduino entonces en este caso acá vamos a dar el siguiente tip de la clase por ejemplo puedo yo seguir escribiendo acá ¿no? por ejemplo puedo seguir escribiendo aquí por decirles potenciómetro y se va haciendo más largo pero la otra opción es hacer esto miren tengo el LED A y LED B dejo esa coma ahí y bajo aquí abajo potenciómetro 1 está en el A0 y el potenciómetro 2 estaría en el A1 coma puedo bajar aquí abajo y aquí en este otro tendríamos a la variable PB y la variable PA ¿no? potenciómetro A potenciómetro P los LED siguen siendo los mismos y fíjense y fíjense mientras aquí sigue con coma y paso a la siguiente línea igual va a seguir ejecutando porque todos estos valores siguen siendo enteros entonces una vez que tengo eso bajo aquí al loop y en el loop voy a cambiar ya no se llama lectura ¿no? se llama ahora PB PB va a estar relacionado con el potenciómetro el verde está con el potenciómetro 1 entonces aquí potenciómetro 2 ya vamos a empezar con el primero PA ahora sí en PA se almacena del potenciómetro la intensidad del valor de PA y acá voy a imprimir la intensidad en el amarillo ya está y aumento lo mismo para el siguiente LED como son dos potenciómetros necesariamente este segundo potenciómetro lo estoy separando con un espacio tiene que tener el otro valor ¿no? del segundo potenciómetro que estaría en el A0 y el A1 entonces PB va a recibir lo del PB en la intensidad 2 y en el PB va a imprimir el valor de la intensidad 2 entonces como pueden ver mientras tengan más potenciómetros conectados a un solo LED entonces cada uno va a tener sus propias variables PA representa al LED amarillo y la intensidad va a representar a ese LED amarillo como tal ¿no? la intensidad 2 representa al PB que está en el potenciómetro 2 y va a imprimir en el LED B ¿no? así funciona entonces esta sería la solución inicializa entonces ahora voy a mover el potenciómetro y este me tiene que encender el de la izquierda solo el verde ¿no? miren ya lo encendí el de la derecha solo el amarillo y ya está y ya está y por ejemplo los potenciómetros estos potenciómetros sirven de base incluso para poder generar el funcionamiento de un brazo robótico ya que el brazo se valida en base a los ángulos que van a trabajar con un potenciómetro ¿no? entonces tranquilamente con esto ya pueden hacer un brazo robótico como tal pero es así como funciona lo que les decía aquí era el tip ¿no? que directamente pueden acoplar si ponen la coma y todos siguen siendo los mismos pueden bajar las variables y constantes a la siguiente línea y va a seguir dando mientras el punto y coma esté al final ¿no? entonces he creado pb y pa que son sobre los cuales me pedía que trabaje ¿no? potenciómetro del verde y del amarillo una vez que hice eso en el setup no toqué nada sigue validándose en el anterior ejercicio y acá en el loop así donde he hecho los cambios ¿no? entonces pa potenciómetro 1 potenciómetro 2 intensidad intensidad 2 potenciómetro potenciómetro 2 intensidad 2 intensidad esa sería la respuesta correcta ¿no? y acá estaríamos validándolo todo entonces sobre ese que acabamos de avanzar tienen que hacer lo siguiente controlar la intensidad de brillo de un led que está conectado a un pin PWM con dos potenciómetros pero en sentido contrario es decir nosotros hemos ido moviendo la perilla hacia la derecha este otro igual hacia la derecha y se encendían ambos ¿verdad? pero ahora mientras uno muevan hacia la izquierda se va a encender y se va a apagar en sentido contrario es decir sus lecturas van a ser en diferente sentido de la siguiente forma como se ve en el video por ejemplo el verde si yo lo muevo ahora hacia la derecha se apaga pero en cambio el amarillo si yo lo muevo toda la perilla hacia la derecha se enciende nuevamente si el verde lo muevo ahora todo hacia la izquierda se apaga si el amarillo lo movemos todo hacia la izquierda se apaga ¿ven? no están iguales para que ambos estén iguales el verde tendría que estar toda la derecha y el amarillo hacia la izquierda ¿no? es decir el led verde perdón el led amarillo sigue trabajando como estábamos realizándolo hasta hace un momento en cambio el led verde ahora hace sus lecturas de manera contraria ¿cómo pueden hacer eso? yo les había mencionado que pueden hacerlo cuando conectan este cable acá abajo pero no tienen que modificar nada en el hardware tienen que hacerlo por software ¿cómo harían para cambiar la dirección en las lecturas? la solución sería entonces la siguiente el único cambio que tenían que hacer acá era esto miren esa era la respuesta correcta pb va a seguir recibiendo valores de 0 a 1023 pero cuando sea 0 ahora va a mapear 255 y cuando sea 1023 va a mapear 0 eso era lo que tenían que haber desarrollado entonces eso era lo que hicimos ¿no? solo he cambiado acá estos valores de 0 a 1023 que iría en el nuevo rango para el verde 255 a 0 a comparación de este otro es distinto básicamente al revés y para finalizar para ustedes tienen 10 minutitos para acabar este ejercicio que sería el siguiente encender los colores de un RGB a través de 3 potenciómetros el RGB está conectado a los pines analógicos y cada potenciómetro va a trabajar con cada pin del RGB para que su respuesta sea válida tienen que utilizar las variables PR para el potenciómetro rojo PG para el verde PB para el azul igual ¿no? entonces acá tendrían que hacer cambios si aquí ya no voy a tener R voy a tener R a esto lo podemos llamar solo pot pot R digamos para el rojo y vamos a tener PR ¿no? entonces PR va a trabajar con el pot R y con R los tres valores ya no hay aquí intensidad ¿no? aquí sería directamente pueden llamarle solo el valor rojo verde y azul y tiene que funcionar de la siguiente forma ¿no? entonces como están a pines analógicos cuando yo vaya moviendo ¿ven? puede generar el rojo puedo generar si quiero el verde cuando esté hasta el final y puedo generar el azul manos a la obra hasta las 15 recibimos respuestas en base a las variables asignadas voy a ir modificando mientras tanto aquí variables entonces aquí yo tendría el R que está conectado al número 11 se los he ido modificando las variables para que vayan trabajando con eso se los pasé el mensaje a través bueno el código a través de acá del chat de Jitsi voy a hacer yo mientras mi circuito termino el circuito y hasta eso yo creo que ya terminarán igual ustedes sus respuestas ok, tiempo y la solución sería la siguiente tengo aquí ya las variables inicializadas y acá lo siguiente, si tengo aquí el rojo el rojo va a recibir ¿de qué? del pod rojo inicializo a rojo el mapeo del rojo y en el led rojo voy a imprimir el valor de rojo, nada más entonces sobre este voy a modificar para los siguientes verde del potenciómetro verde acá está el verde y por último vamos para el azul tengo el azul y ahora el azul va a estar en el potenciómetro azul bueno sería así ¿no? y aquí igual cambio azul esa era la solución entonces voy a pasarlo esto a tinker y de la misma forma tendría que dar inicializo error ¿dónde? ah ya aquí me faltó una coma lo voy a revisar en el en el id aquí primero tengo la coma de acá potenciómetro rojo ya potenciómetro ta 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 ya están todos rojo, verde, azul están inicializados pod rojo pv ahora sí no tendría que haber errores a ver lo vamos a revisar por si acaso acá ah ya no existe el LED R ¿no? simplemente era R ahora sí si yo muevo esto hasta el final me da el rojo se supone que el rojo y el verde debería dar amarillo ¿no? entonces aquí tengo el verde ¿por qué me da magenta? porque hay que hacer un último cambio en tinker ¿cuál es el cambio? en tinker hay que cambiar esto ¿no? al revés este sería el 9 y este sería el 10 entonces ese cambio hay que hacer lo estoy mostrando aquí en arduino por lo que es un poco más grande y aquí tendría que darme el amarillo ¿ven? tengo ya el amarillo y si el azul más lo llevo hasta el final me daría el blanco ahora voy a quitar el rojo me tendría que dar 100 ya lo tengo ¿ven? ahora digamos yo quiero el naranja por ejemplo el naranja era la unión del rojo y verde si no me equivoco es el verde hasta el final y el perdón el rojo hasta el final y el verde hasta la mitad no es en 128 menos todavía 90 acá está el naranja ¿ven? 128 sí en 128 es y ahí tenemos al naranja y aquí ustedes pueden cambiar en base a los colores que ustedes deseen pueden ir combinando en base a los tres por ejemplo aquí tengo el violeta el lila y todas y todas las variaciones del magenta esa era la solución del ejercicio vamos a volver acá la solución la voy a integrar entonces nuevamente acá tenemos el link del repositorio el link del canal y todas las redes sociales por donde estamos conectados ¿no? he visto que algunas personas estaba bueno estos días me empezó a llegar no solicitud sino que me están empezando a seguir a través de Facebook comentarles que más saco las publicidades o todo lo que respecta robótica y demás por el por este canal o bueno por la página que tenemos de Robotics Space mi Facebook como tal yo no lo tengo tan activo pero más lo manejo en Facebook manejo esta página entonces pueden darle like a esa página como tal y ahí pueden ir viendo las novedades que vaya poniendo ¿no? y en cuanto al al grupo igual que tenemos en Telegram el del canal oficial donde estamos ahorita dando un curso de Arduino básico y Arduino avanzado entonces los videos de ambos se suben en el canal oficial y el segundo en el que están ustedes que es el grupo oficial solo del curso donde vamos viendo dudas respecto solo al curso igual y bueno en ese ya están ok entonces como un dato extra para que puedan visualizarlo porque en algún momento no les llegan mis notificaciones o algo ok les sugeriría que se puedan suscribir a la página que tenemos en Facebook porque es ahí por donde mandamos algunos datos hay veces que damos alguno que otro taller fugaz por ejemplo hace un mes y medio hemos dado un taller de una integración entre Arduino y Android para hacer comunicación bidireccional desde la creación de una aplicación móvil evaluada en base a un proyecto entonces ahí igual lanzamos a través de la página la convocatoria entonces pueden darle like y pueden estar al tanto igual de eso igual lo vamos mandando a través de los grupos oficiales pero si gustan pueden seguirnos igual por ahí por esta clase no tenemos ejercicio reto el ejercicio del reto se viene en la siguiente clase y la siguiente sesión vamos a entrar al manejo de la comunicación serial y a través de esta vamos a trabajar igual con la función random y también el serial plotter para poder generar gráficas a través de Arduino eso sería todo por la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente sesión gracias